Bien, buenas tardes a todos. Nos encontramos en la tablada, en Pista Orilla del Salado, donde ya van a empezar a calentar la pista. Ahí se organizó recién una carrera de partiendo. Van a correr 200 metros partiendo. Va a correr Rompegatera de Papu de la Tablada con Versus Bocaccha Cucho de la Tablada, ¿sí? Y no se olviden que hoy está el gran clásico donde va a correr Vengador y Changalai. Así que un programa que cuenta con seis importantes carreras, más esta que se organizó recién. Así que a medida que vamos pasando, van a ir compartiendo todas las carreras de hoy acá en la tablada. ¡Largaron primera carrera! ¡Partiendo! Y cruzaron el disco. Acá está el Quentor Segundo. Y allá estamos con el ganador de la primera carrera. El ganador de la primera carrera. Se llama Bocaccha, el criado de Cucho. Fue dirigido por Luciano Martínez. Bueno, el choque. Luciano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Cucho, decime, contame, ¿cómo fue la cosa? Bien, Acá, tranquilo más. Bueno. Dale. Ahí está el ganador de la primera carrera. Estamos con la siguiente carrera, la segunda carrera a distancia. 240 metros. Vemos al número uno prestamista, en el cuidado de Pedro de Santa Lucía. Va a ser dirigido por Ezequiel Escota. Prestamista a la vista. Y ya vemos al siguiente de la segunda carrera. Lo vimos a prestamista. Y ahora vemos a Pandemia. En el cuidado de Emilio de Rincón. En la montura, Sandro Monteliano. En el instante se viene, se viene. La segunda carrera, 240 metros. Suerte, Sandro. Largaron segunda carrera, 240 metros. Prestamista y Pandemia. Ahí lo vemos a prestamista. Sobrentaja, sobre Pandemia que usaron el disco. Ahí estamos con el ganador prestamista que fue dirigido por Ezequiel Escota. Ganó por tres cuartos de cuerpos. Prestamista versus Pandemia, ¿sí? Ahí vemos al ganador de la segunda carrera, 240 metros. ¿Sí? Marcador oficial de la segunda, 240 metros. Sí, sí. Prestamista. Estamos con la siguiente carrera, tercera carrera, 200 metros. Sí. Ahí lo vemos a Turrito Rodrigo de la Tablada. que va a correr, 200 metros, sobre la Jenny. Seguimos. Allá ya la vemos a la Jenny. Van a correr 200 metros. Turrito le da el corte a Jenny de Aldo de Santa Fe. Ahí viene el jockey. Renato Jesús. Renato Jesús en la Jenny. Le dan el corte a la Jenny. Ahí va Renato Jesús en la montura. En instantes se viene la tercera carrera. ¡Turrito! ¡Largaron! Turrito versus la Jenny. Se impuso Turrito sobre la Jenny y cruzaron el disco. Venimos al ganador de la tercera carrera, Turrito. Le ganó a Jenny. Fue conforme y se paga la tercera carrera. ¿Sí? Ahí está Turrito. Se viene el plato fuerte de la tarde. Ya lo vemos a Vengador. En el cuidado de Raul y de Santo Tomé, que va a ser conducido en esta oportunidad por Fernando Vilches. ¿Sí? Fernando Vilches va a conducir a Vengador. Van a correrse la distancia de 300 metros. Clásico. Hay un trofeo, por supuesto. Ahí vemos. Y ya vemos al siguiente, a Changalay, el cuidado de Regenar, de la procedencia de Recreo, que va a ser dirigido por Ezequiel Escota. En instantes se viene, se viene el plato fuerte de la tarde. Cuarta carrera, 300 metros acá en La Loma. A Uficia, Parrilla, El Colo, que queda en Entre Ríos. Rosario, El Tala, Entre Ríos, ubicado entre Febrero y Gualeguaychú. Parrilla, El Colo, te espera todos los fines de semana y toda la semana. ¿Sí? No se olviden que el sábado 22 nuevamente, en esta pista carrera, donde corre Yarará de Rosario, de Rubén, el cuidado de Rubén, contra el caballo No Me Deje Seco de Fet, ¿sí? Ahí lo vemos a Changalay, con Ezequiel Escota. Changalay corre en la carrera central, hoy acá en La Loma. Y allá lo vemos a Fernando Vilche, que va a conducir, como les dije anteriormente, esta oportunidad a Vengador. Está todo listo para que se corra este gran clásico en La Loma. Repetimos, el domingo 22 estaremos nuevamente acá, donde corre el tordillo de Yarará, el cuidado de Rubén de Rosario, versus No Me Deje Seco de Fet, ¿sí? De Puerto Aguiar, si no me equivoco. Seguimos viendo los del clásico de la tarde. Y el 23 en Loma Uro, en La Guardia, ¿sí? En La Guardia estaremos ahí, presente. Y el 23 en Entre Ríos, en Ignacio Vera también. Galay y Vengador, ¿eh? Ya está todo listo. 300 metros, acá en La Tablada. Ya están en Las Gateras, Vengador y Changalay. Estamos en vivo, desde La Tablada, Santa Fe. El sábado que viene estaremos nuevamente acá, donde corre el tordillo de Rosario, Yarará, con No Me Deje Seco. Largaron el clásico de la tarde. Changalay con Vengador. 300 metros. Y cruzaron el disco. El clásico de la tarde. Felicitaciones. Gracias, amigo. Una vez más. Este caballo mío, mío. Sí, bien así. Lo tengo detrás de nomás. Bueno, los felicito de verdad y que sigan los éxitos. Más carreras ganás. Bueno. Fernando. Ariel. Carrerón. La verdad que sí, muy linda Carrerón. Fuimos a ver la foto recién y ganó por la cabeza el petizo. Está bien abierto. No sé cómo viste vos. La vi muy brava, sí, sí. Está bien, está perfecto. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Lindo, linda, linda carrera. Linda carrera a toda la gente acá. Esperando el festejo. Alegría. Vengador viejo, uno más. Una vez más. Felicitaciones, Carrerón. Muchas gracias, Ariel. Esas son las carreras que me gustan. Y de amigo. Y hoy cumple la carrera número 24. 19 triunfos. Estoy más que contento con el caballo. Bueno. Y como siempre digo, estoy esperando que me inviten al yeso. Sí. Que me inviten a correr al yeso. Te van a invitar, te van a invitar. Dios quiera. Dale. Chau, querido. Gracias. Ahí está el festejo de la gente de Vengador. Ahí está la entrega. Pará, Pedro. Pedro. Muchacho. Papito viejo, no más. Muchacho, muchacho. Acá Pedro González, el concertista, le hace entrega de su merecido trofeo al ganador del clásico Vengador. Ya estamos con la siguiente carrera, quinta carrera, 400 metros. Vemos al número 2, Andrés Islán, de Monzón, de Timbues, con Sandro Monteliano, en la montura. Ahí lo vemos. Al número 1, el gringo, de Pirraca de la Tablada, con S. Quieres Cota. Y por último, vemos al número 3, Yoni Tolengo, de Ariel, de San Jerónimo, con Fernando Vilche. En instantes se viene, se viene la quinta carrera. Completaron los partidores los de la sexta carrera, perdón, quinta carrera. Distancia 400 metros, donde corre el gringo, Andrés Islán y Yoni Tolengo. Largaron, quinta carrera. 400 metros, la distancia. Entre el gringo, Andrés Islán y Yoni Tolengo. Ahí vemos el del medio, Andrés Islán, con Sandro Monteliano. Segundo, el gringo, tercero, Yoni Tolengo. Vamos al ganador de la quinta carrera, 400 metros, Andrés Islán, monzón de Tibué, con Sandro Monteliano. Bueno, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias. Linda carrera. Una mochila de tres. Muy linda, muy linda. Bueno. Y bueno, primero a ver, experiencia de venir a compartir en Tibué. Mirá vos, qué bueno. Primero a ver, somos santiagueños. Bueno. Tuve la suerte de poder ganar. Debutar y ganar. Debutar y ganar. Bueno, un segundito y hola. Felicitaciones de Sandro. Muchas gracias, Ariel. Cambiamos la suerte. Bueno, es así, a veces no se da. No queda otro. Bueno, le di con el triunfo a los muchachos que confiaron en mí. Bueno. Así que, bueno, hay que festejarnos ahora. Bueno, me alegro mucho. Gracias, Ariel. Bueno, bienvenido y buen regreso. Muchas gracias. Ese es el ganador. Se llama Andrés Islán. Ten cuidado de monzón de Tingüé. Marcador oficial de la quinta carrera, 400 metros. Ahí vemos las imágenes del ganador. Andrés Islán, en el cuidado de monzón de Timbues. Segundo, el uno, el gringo. Tercero, Johnny Tolengo. Fue ganada por varios cuerpos. Segundo, el tercero, dos cuerpos. Conformi, se paga la quinta carrera. En la última carrera, sexta carrera, 330 metros. Vemos al número uno, Pisto León. En el cuidado de Pedro de Santa Lucía. Con Sandro Monteliano en la montura. Saludando a las cámaras de Cruzaron el disco. Ya vemos a Burbujita, el número dos. Burbujita, en el cuidado de Regenar. De recreo a ser dirigido por Ezequiel Escota. Directamente a los partidores, los de la sexta y última carrera. No se olviden que el domingo 22, perdón, sábado, perdón, perdón, sábado, 22 en esta misma pista, el sábado que viene, corre. El Tordillo ya harán el cuidado de Rubén de Rosario versus No me deje seco de FED. Completaron los partidores de la sexta y última carrera. 330 metros, donde correrán Pistolero Pedro de Santa Lucía con Sandro Monteliano. Y Burbujita, Regenar, de recreo con Ezequiel Escota. Largaron sexta y última carrera. Mano a mano, Pistolero con Burbujita. Cabeza a cabeza, pico a pico. Vemos Pistolero con amplias ventajas. Pistolero con Burbujita. Y cruzaron el disco. Pistolero con Burbujita. Pistolero que acaba de ganar a Burbujita ampliamente. Nuevamente, viste que no te vas sin ganar una carrera. Cambiamos la suerte. Bueno, cambiamos. En un ratito se cambia la suerte. Sí, así es. Bueno. Hay que seguir, mamá. ¿Le quiere dedicar a alguien este club? A mi nena que está en mi casa y al que viene en camino. Bueno, mucha suerte. Gracias, me alegro. Adiós. Ahí está, Pistolero. Ganador de la última carrera, ¿sí? No, no, con los cuadros, con las dos carreras. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, vamos a sacar. Ahí está, ahí está. Terminamos la jornada hoy acá en La Tabla. Pedro, por favor, un segundito antes que se vaya. Sí, señor. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Le tocó ganar hoy. Siempre corre, con presta mixta y Pistolero. Quería, para que usted nos anuncie nuevamente para el sábado que viene, sábado 22. Sábado 22, un gran clásico. Yarará y No me deje seco. Y 10 carreras más, a ver. Buenísimo y muchas gracias. Pasado con cuero y lo esperamos a todos. Tempranito. Tempranito, de las 11 de la mañana lo esperamos a todos. Listo. Repetimos, Yarará versus No me deje seco. Deje seco. No me deje seco, con 310 metros. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Y ahí terminamos ya con esto.